Regresemos al lejano 2012, un año complicado cuando creíamos que el mundo se iba a acabar debido a que a los mayas les dio hueva a acabar su calendario. Estados Unidos reelegiría a Obama para su segundo término en la Casa Blanca, mientras que México tendría su primer papucho como presidente. A los cines llegarían proyectos gigantescos como la primera película de los Vengadores o Django sin cadenas y musicalmente veríamos a Metallica entrar en acción en la Ciudad de México, a menos que no sean adolescentes con gustos de cuarentones como su servidor, en ese caso lo más probable es que estuvieran escuchando esto. En el mundo de los videojuegos, el Xbox y el PlayStation 3 tenían una encarnizada pelea por el control del mercado. Black Ops 2 apenas comenzaba a tomar por sorpresa a toda la escena de los shooters y el Wii vivía el fin de su ciclo de vida, para darle lugar a una consola que revolucionaría todo. Pero eso sí, no sin antes darnos una última joya, Xenove Chronicles. Ah, qué año… Han pasado 8 años y realmente las cosas no han cambiado tanto, el K-Pop sigue apoderándose del mundo, Marvel y Disney finalizaron el proyecto cinematográfico más ambicioso de la historia, el año pasado. Y Metallica sigue rockeando, a pesar de tener como mil años de edad. Y ahora sabemos que el fin del mundo no lo traerá un calendario, sino la negligencia china al permitir el consumo de vida salvaje en ambientes no sanitarios. Pero hey, al menos los americanos terminaron con el racis… oh dios… no olvidemos eso. El mundo de los videojuegos en el 2020 por otra parte ha visto muy poca acción de nuevas entregas, haciendo que la última memorable sea Animal Crossing el marzo pasado. Sin embargo, fuera de eso lo único que hemos recibido de calidad han sido remakes como Final Fantasy VII o Resident Evil 3. Y claro, Nintendo no se podía quedar atrás en estos jugosos remakes, ya que viene con el renacimiento de una de las mejores joyas del JRPG, una experiencia que todos deberíamos vivir por lo menos una vez en nuestra vida. Y sí, ya sé, muchos dirán, Javidu, no puedo ni encontrar gel antibacterial, ¿realmente vale la pena comprar Xenoblade? Y sí, 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 sí lo vale, definitivamente lo vale. Pero si eso no es suficiente, no te preocupes porque aquí estamos en Xenotop, su show de datos con datos que no sabían y que ahora van a saber. Y estas son las 10 razones para jugar Xenoblade con Xenoblade. adventures con Xenoblade, Xenoblade con Xenoblade con Xenoblade con Xenoblade con Xenoblade, Fénix predicadores y rodeado con Xenoblade en Xenoblade con Xenoblade. Por un lado, la gran parte de la audiencia hardcore de Nintendo ya había abandonado el sistema debido a su enfoque casual mientras que otros ya pensaban en las grandes posibilidades que el Wii U podía ofrecerles, que no fueron tantos en realidad. La franquicia viviría en una parcial oscuridad por un momento, esto sí hasta el 2014 cuando Shultz sería anunciado como uno de los DLCs que aparecerían en Super Smash Bros. para Wii U y 3DS, lo cual traería una ola de popularidad para el juego. Eso sí, acompañado de un nuevo port, Xenable Chronicles 3D, el cual llegaría a nuestro Nintendo 3DS junto con el New Nintendo 3DS. Sí se hicieron sacrificios para que esta joya pudiera llegar a la portátil, como que los personajes ahora parecían borrones de arte conceptual, pero pues no sería nada que no pudiéramos aceptar debido a que así la gente podría por fin probar esta joyita. Punto número 9 Epílogo Definitive Edition tiene muchas características que lo diferencian de las otras iteraciones de este juego, especialmente la que incluye un capítulo completamente nuevo, Future Connected, donde Shulk y Melia viven una nueva aventura un año después de los eventos de Xenoblade Chronicles. Si bien esta historia no es la más larga, sí es bastante refrescante ver material nuevo con estos personajes tan entrañables, y la introducción de dos nuevos nopones siempre es agradecida. Eso sí, esto todo se lo lleva porque nos deja pasar más tiempo con la mejor chica del juego. Punto número 8 Bionis en HD La mejora visual de la Definitive Edition es palpable, no solo por fin tenemos la calidad visual que le hace justicia al juego, sino que también hace que escenarios que ya de por si eran bastante entrañables, ahora sean cada vez más y más impresionantes cada vez que entras a ellos. Aventurarse por el Bionis y el Mekonis es un delay, y desde el momento en que empieces una partida sabrás por qué este juego ha capturado el corazón de tantos. Simplemente hay que perderse en este mundo, especialmente si tienes la oportunidad de comprar la Definitive Edition especial que te proporciona un libro donde puedes tener a más detalle todo el arte detrás de esta joya. Punto número 7 Combate en tiempo real Contrario a otros JRPGs, Xenoblet tiene un sistema de combate en tiempo real en el que tú y tu party combaten juntos contra varios enemigos y criaturas del Bionis. Entre las cosas más importantes que hay que saber al respecto está que muchas de las batallas son opcionales, por lo cual no sería raro encontrarte con enemigos que aún son demasiado elevados para ti, así que para que combatir a ellos tendrás que tomarte tu tiempo, ir avanzando y perfeccionando tu parte y su uso de las artes. Incluso está la mecánica de que cuando te vuelves más fuerte muchos enemigos débiles empiezan a ignorarte, lo cual refuerza el sentimiento de progreso a lo largo de la partida. Para esto siempre hay que tener presente que es vital perfeccionar las distintas artes de tu equipo que tu equipo puede aprender y podrás administrar durante la pelea, así como aprender a dominar el gran árbol de habilidades que ofrece Xenoblade Chronicles para los fans de los JRPGs. 6. Mejoras de combate El sistema de combate recibió algunas ligeras mejoras que realmente hacen la diferencia al momento de combatir. En Xenoblade Chronicles el jugador normalmente tiene que enfocarse en las artes, mientras que los ataques normales se realizan de una manera automática, lo cual es vital ya que esto te ayuda a enfocarte en el movimiento y en tu posición durante la partida, y ya que por ejemplo tenemos movimientos cuya efectividad varía dependiendo de tu posición en relación a tu oponente, el ejemplo más claro es el famoso Backslash, el cual aumenta su efectividad una vez que te colocas detrás del oponente, normalmente esto sería un poco complicado ya que tienes todo el menú y la batalla se está realizando en el momento, en Definitive Edition esto mejora relativamente, ya que ahora siempre que estás en la retaguardia del enemigo el arte correspondiente resaltará en tu menú ayudándote a administrar mejor tus recursos durante la pelea. Punto número 5 Una experiencia menos abrumadora Otra de las grandes mejoras de este remake es la manera en la que se nos muestran las misiones secundarias, estas son muy relevantes ya que no solo nos dan pocas, sino que son excelentes para ayudarnos a progresar de una manera más orgánica. Sin embargo la versión original era bastante abrumadora, no solo porque la cantidad era enorme, sino porque ubicar las misiones secundarias era una tarea bastante confusa, lo cual alienaba a muchos jugadores en su primera jugada. Sin embargo aquí tendremos por fin marcas en el mapa que nos ayudaran a orientarnos mejor, así como una distinción especial para enemigos que aparecen durante circunstancias especiales, como durante ciertos tipos de clima por ejemplo. Punto número 4 Un soundtrack espectacular También sabemos que otro de los highlights que no pueden faltar es la banda sonora compuesta por maestros como Shimomura Yoko, Ace Plus, Manami Kiyota y Yasunori Mitsuda. Realmente no podemos decir mucho porque los soundtracks hay que experimentarlos y no hay palabras que los describan, así que ¿por qué no se toman un momento para escuchar esta joya? Ah ah ah, estás infringiendo derechos de autor Ah ah ah, estás infringiendo derechos de autor Punto número 3 Una gran party Otro punto importante en Xenoblade Chronicles Es lo dinámico que se vuelve tu equipo Y no solo por las bellas waifus O los tiernos nopones Sino por la química y humor que inyectan Todos en sus interacciones o diálogos Lo cual hace que todo cobre vida A nuestro alrededor Seguramente una vez que acabes esta aventura Tendrás a más de uno en tu lista de top 10 De tus personajes favoritos De los videojuegos Punto número 2 Un grandioso trabajo de dublaje Otro punto que no podemos dejar Pasar es el gran trabajo que hay detrás de esta obra Especialmente en la sección de doblaje Y es que personalmente yo soy el tipo de otaku Que no se baña y que siempre le gusta escuchar Los diálogos en japonés en sus JRPGs Pero para Xenoblade Chronicles Simplemente no puedes dejar la oportunidad De escuchar el gran trabajo de Adam Howden Y su delicioso acento inglés Pero la razón que se lleva las palmas Es la manera de gritar Especialmente en un momento muy importante Que no vamos a especializar Pero en cuando lo escuchen Sabrán de qué estamos hablando Punto número 1 We can change the future Finalmente tenemos que señalar Una de las mecánicas más emblemáticas De Xenoblade Chronicles Ya que Shulk puede ver el futuro Lo cual no solo nos da un interesante gameplay Donde constantemente vamos a tratar De cambiar el resultado de las premoniciones de Shulk Sino que también esta mecánica central Es nuestro tema central Xenoblade Chronicles trata sobre Desafiar el destino Y saber que el destino no está escrito Y siempre podemos cambiarlo Y si las cosas se ven negras Siempre podremos lograr cambiarlas Y siempre podremos nosotros Combatir para tener un mejor Y más brillante futuro Y ya saben Si Nintendo pudo cambiar el destino De esta franquicia Poniendo la que posiblemente Sea uno de sus mejores estrenos del año Se vale la pena soñar Si podemos tener un Paper Mario decente O podremos alguna vez ver Bayonetta 3 Es más Quien sabe Tal vez algún día podremos ver A Michael Ford de Conduit en Smash Lo importante es que debemos mantenernos unidos Y que en estos momentos tan complicados Siempre es importante saber Que nosotros podemos cambiar nuestro futuro Esto fue todo por hoy Yo soy Javi Du para Xenomenoide Esto fue Xenotops Y si les gustó lo que escucharon Pueden darnos like Y suscribirse en la cajita de aquí abajo Muchas gracias Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!